Irme, aunque creo que estaba en la número 2, a ver si confirmo la noticia número 2, ok Ok, vamos a poner en la número 2, y es que Nuestro amigo Carlos Durán, que ahora mismo hemos estado comunicándolo con su manager Ricardo Arnelino, a ver si es posible que podemos tener una entrevista con él Ojalá que no conceda, ya creo que las diferencias ya pasaron Esa diferencia había ahí, nos vimos personal, nos saludábamos y está todo nítido Pero Carlos Durán llevó una persona a su canal de YouTube Se me hace el gordito Ceci Llevó una persona a su canal de YouTube que había jugado varias veces Y que nunca se había sacado, según las fórmulas que explica el gordito No sé cómo se llama, que llevó Carlos Durán a su canal de YouTube Explica que la forma de que usted se suscribe en OnlyFans con un grita en Casa Blanca Usted pierde más de lo que gana Y el ejemplo que puso fue muy obvio Porque si tú inviertes 50 dólares, ¿verdad? 50 dólares para suscribirte en OnlyFans Cuando tú chequeas los tickets de lotería Él tiene, Christian, miren cómo es supuestamente Christian da un número Un número X, ¿verdad? Y ese número neto que se suscribió con 50 dólares Tiene que jugarlo en toda la lotería Pero ¿qué pasa? Si tú calculas el dinero que tú gastas en invertirle a ese número diario Y cada semana lo único que tú te puedes sacar son 300 y 200 pesos Entonces no funciona el negocio Al final tú estás gastando un aproximado de 20 mil pesos Más de 25 mil pesos El tipo venía Jugaba, por ejemplo, salió El Christian dio hoy El palé del 38 con el 50 Y jugaba los divididos Entonces venía y jugaba 25 pesos A cada número En cada lotería que salía Entonces él gastaba una aproximada Un aproximado De 750 pesos Diario 750 pesos diarios Y se sacaba Y se sacaba Cada semana 300 pesos Sacando Los 20 dólares Los 50 dólares que ya había invertido Que son un total de 3.500 pesos Algo así Como 3.200 3.400 Entonces Cuando hacían Él hizo la inversión Tú calculas al mes El tipo está gastando Un aproximado de casi 20 mil pesos 25 mil pesos Entonces tú dices Bueno, así no me conviene Porque Ponte Neto viene Y dice Bueno, voy a gastar 50 dólares En Christian ¿Verdad? Y se supone que todos los días Te van a dar dinero Un número Te dan 3 números Y en esos 3 números Tú inviertes 700 pesos Y de esos 700 Que tú estás gastando diario Después de una semana Fue que tú Llegaste a ver 50 O 100 pesos O 300 pesos Miren, lo que pasa Aquí habemos mucho loco También En un sentido De que lo que yo he pensado Son cosas mías ¿Tú entiendes? Si el caballero Cristian Casablanca Casablanca Cristian Casablanca Da los números Como él dice ¿Por qué no los juega Para él? Él lo ha jugado Dice él Eso es un negocio Si él fuera a la mente Tuviera Un hombre que le gusta Tanto el dinero Tuviera Millones Sobre millones Neto Pero yo te voy a decir algo Él le va bien así Claro Porque Tú sabes cómo le va bien Porque Oye Escúchame Oye Hay 50 dólares mensuales Escúchame ¿Sabes por qué le va bien a él? Porque es en este país Y como tú recuerdas Aquí Colón No mató a todos los indios Pero Neto ¿Pero qué es eso? No me justifique Aquí hay mucha gente idiota Eso sí Porque el problema Y indio Que Colón no se lo llevó todo Pero que el problema Es que el lío está Es que yo no creo Que para mí El culpable aquí es Cristian No Porque no Porque Cristian Él no forza a nadie Él no forza a nadie El que le gusta el juego Y es vicioso de juego Como ese gordo Que está ahí Mira Ese gordo se ve que es vicioso Porque Gastar 750 pesos diario En lotería Más los 20 dólares Que juzgan No mensuales Yo tengo un amigo que Cuando él suele Jugar poco Juega 2000 pesos diario Cuando suele jugar poco Es decir En los juegos de azar Mira Te comen la mente Tú puedes ser el hombre Más inteligente Te la comen Cristian Si ha hecho Multimillonario Con la gente de aquí Si Es verdad Y Tiene tanta suerte Que se le pegan A uno Para leer Entonces hay gente Hay gente rica Hay gente rica Y viene la suerte Y le desepalea A ese rico Que lo va a jugar De 50 mil pesos Y se saca Todo ese dinero Entonces ese rico Va a traer 10 gente más Pobre Pobre No mira Yo me saqué Es verdad Porque incluso Cuando él Estaba pegado bien Que no estaba mucho En las redes Sino que estaba Enfocado en su número Porque ahora Es más show En redes No 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 Ahora él tiene Un nuevo sistema De negocio Que eso es lo que Está pasando Que él tiene Un nuevo sistema De negocio Que se llama OnlyFan El OnlyFan Lo usa a malas mujeres Para enseñar Tú sabes Cosas prohibidas Pero El maestro Usa el OnlyFan Para vender números Y eso está bien Porque yo lo que Es que no fuerza a nadie No fuerza a nadie Si usted jugó Porque miren Que lo que pasa Todos esos juegos Todo eso Como yo Óyeme En que cabeza Cabe Que yo Está bien Carlos Lo apoyó Y yo estoy bien Con Carlos En el sentido De lo que está haciendo Y eso Pero en que cabeza Cabe Que usted va a gastar Casi Treinta mil pesos Mensual No Es número Pero mira la cara A ese golo Él va a buscar Cualquier Intermedia Para Y oye Como lo juega Porque yo no le encuentro Lógica a eso Porque este tipo Tiene que ser El tipo Mestúpido También ¿Cómo es que tú Vas a jugar Veinticinco pesos A un número Para tú ganarte Trescientos pesos Si sale mayor Yo no entiendo eso Porque si tú Tú me dices a mí Yo lo estoy jugando De dos mil Como tú dices Tres mil Que me lo multiplica Por mucho Ya hay otra cosa Pero veinticinco pesos Usted está jugando Para ganarse Trescientos pesos ¿Qué fue que Él dijo en el video? Veinticinco pesos No Pues eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Es mejor Es mejor Hacer otra cosa O qué sé yo O jugar A la hermana De deporte Pero veinticinco pesos Para eso Porque nunca va a llegar Un momento Que se va a ser rico ¿Y cómo se va a ser rico? Porque de trescientos pesos A trescientos pesos Diario No se va a ser rico Digo yo Entonces Cristian Que mi amor Usted sabe que Santiago Matías Aprovecha todo En el momento De la pampa Que está todo prendido Y tiene una entrevista Que parece que está muy fuerte Entre Santiago Matías Carlos Durán Y el gordito Va a salir A los foques En el canal De YouTube A los foques radio Show Pero Todo el que juega Este tipo De juegos De azar Y cosas así Tiene que saber De que eso Eso es un Eso no es creíble Que nadie va a adivinar De que mira Salió De que la tumba De que está el número Va a salir Eso no es creíble Eso es una forma De decirle a la gente Mira Esto Y usted que quiere jugar Que quiere buscar una forma Porque antes Era con sueño Ahora es con Cristian Ahora es con Cristian Ya nadie se sueña Un caballo Y el perro Dan 22 Entonces Espérate La mujer Con el ojo Arriba del hombre Entonces eso da de 69 Y si la casa se está quemando Y si la casa se está quemando Atención mamá Y la casa se está quemando Entonces Eso da 54 Pero póngale 50 pesos más Y si está lloviendo Y si está lloviendo Es 0-3 Eso da 3 Eso da 3 por todos los lados ¿Eh? Y otra cosa El hombre No, no Espérate Si me visitó un muerto Espérate El hombre estaba muerto Porque estaba encaramado La mujer Eso da 52 Estaba encaramado Arriba de la mujer Eso da 20 Los sueños señor En el único país Que se juega Los sueños aquí Y antes Que ya eso no se usa La taza Ah Espérate Espérate Atención Espérate ¿Por qué será que En la taza Siempre la gente dice Mira hay un difunto Espérate Espérate Pero siempre va a haber mucha gente Porque el azúcar está regado Si el azúcar está regado Espérate Espérate Saludo a Newman Que creo que está bien Pero es activo Nuestro hermano Newman Que no fue ayer Que no fue ayer No, ninguno fueron Óyeme Eh Entra Oye Oye Que le la pasa Entra por favor Cuando el tipo Entra la mujer Foa Devuélvete Entra de nuevo Ya tú sabes Para crearle La situación Siéntate ahí Mira Yo estoy viendo Un viaje Está cerca ¿Por qué estos dos son un viaje? O velorio Espérate Estoy viendo un viaje Alguien te lo quiere barajar Eso Tiene que apartarte De esa persona Ay Ay Ahí está la mujer así Ve mirando Ajá Ay Un dinero Te va a entrar Si Si te va a entrar un dinero Fuertemente Tiene que tener cabeza Mi hija Para ese dinero Y lo veo aquí El amor El amor No te va a ir bien No ligues el amor Con el dinero No te va bien Wow 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 Veo mucho 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 Oye Entonces ¿Qué pasa? Mira, mira Entonces Cuando es un velorio Entonces Pues la azúcar negra Vuelto el azúcar Sí Mira Yo veo mucha gente Hay un muerto En la familia No sabes quién es Hay un muerto Veo tiniebla Veo tiniebla Ay, 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 ay Dios mío Veo tiniebla En tu número de suerte Es el 03 No puedo más Me duele la cabeza No puedo más Ay, ay, ay Es lo que leen Las tazas son fuertes Como Ah, ¿ustedes se acuerdan? Hay como Como la gente Dice La mariposa Ay, viene gente No La mariposa Viene gente Se acercaban a la mariposa Y decían Yo como que veo un 3 No Es un 8 Oye Ay, mira Es 32 Oye Los espaguetis Veían la mariposa Así Con 2 Mira, capo Yo como que veo Oye Mira Un 2 Oye Los espaguetis Por casualidad Usted lo ablanda Son Son Flácidos Y Y carga Un espagueti El 8 Ay, ay, ay Ven a ver Fulanita Ahí la comida Ay, ay, fulanita El 8 Se pintó ahí Se pintó El 8 Increíble Es nomás Pero si es El dominicano El 8 En el espagueti Pero si te lo tiras Tiene que Mil pesos Al 8 Guiniela Y como Antes también Igual que La gente que usaba La maleta Quiero ir para Nueva York Vamos a sacar la maleta Vamos a El 31 La maleta Entonces el dominicano Ya ustedes saben Entonces ahora Es moderno Antes no eran los sueños Ahora es OnlyFan Antes era soñar Ahora es pagar un OnlyFan Vamos a una pausa Y con el Top 5 Como siempre Todos los días De los Sos Vamos a sacar la maleta